Voy a subir una escalera que me va a llevar al cielo, entrar al área 51 e ir a muchos más lugares secretos que son increíbles Acá ya estamos enfrente de la escalera que nos lleva al cielo, o sea, miren lo alto que es eso Mejor empezamos a subir y después nos preocupamos por cuánto tiempo vamos a tardar Vamos a subir saltando, oh, nuevo método, no, 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 no Yo sabía que era mala idea subir saltando Ok, ya estamos bastante alto en el cielo, no, ese avión casi se choca con la cosa esta Llegamos subiendo, sigamos subiendo No puede ser, es interminable la escalera, pero tenemos que llegar al cielo, o sea, no podemos frenar antes, hay que saber qué hay en el cielo Ahí llegamos, sí, recién vamos el 50% Estos son recién los primeros lugares y todavía quedan algunos impresionantes con cosas que no se las esperan Uh, ahora tenemos una moto Hace alto ruido la escalera cuando pasamos el... Pareciera que no, pero vamos bastante rapidito creo que con la moto Ya llegamos, ya llegamos, falta la última hora Matar a los enemigos ¿Qué onda a todos estos viejos? Tengo que matarlos supuestamente Creo que tengo una idea Hora de que vuelen los viejos estos Oh, cayeron un montón de los viejos Sí, 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 ahora subimos acá arriba de todo Esperen, a ver qué hay que hacer acá ahora Supuestamente ahora hay que tirarse Y así vamos a llegar al cielo Ok, yo confío No sé qué tan prudente es hacer esto Ay, confiemos que aparezcamos en el cielo ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Estamos en el cielo, miren lo alto que estamos ¿Qué onda, Jesús? A ver, ¿qué pasa si lo tocamos? No, miren la ropa que tenemos ahora No, los ojos de Franklin Miren, están azules No me das que por tocar a Dios Ahora tengo poderes No, están patas también Miren eso Franklin, lávate las patas A ver qué tal Sí, no me morí Bien Vamos a probar los poderes contra un auto Miren lo lejos que lo saqué Y usé un poco de la fuerza que tenemos No corra, señor No corra, no corra Me pegué a los dos de una sola pina Tome, huele No, que me chocó Listo Nos acabamos volando ¿Qué onda, Franklin? También está caminando Está caminando solo Es como que se cayó Pero no se cae del todo Bueno, nos dieron poderes Pero al parecer Franklin Todavía no es muy fuerte Que digamos Ok, eso que ven ahí Es el área 51 Vamos a intentar infiltrarnos Y a ver, vamos a acercarnos a la puerta A ver qué pasa Uh, hay militares en la puerta Tranquilo, yo me voy No, no pasa nada, no pasa nada Creo que lo mejor va a ser Meternos por arriba Que ninguno de la puerta me vea Perfecto Que acá hay uno reparando esto Escucho a alguien más acá al fondo Me están haciendo ejercicio Bueno, lo lamento Pero se terminó el ejercicio Le voy a robar la ropa a este tipo Bueno, ya estamos con su ropa Así que ahora me podría meter Tranquilamente acá adentro La idea de acá es robarnos Una nave secreta Que es bastante extraño El tema es que no sé exactamente Dónde está Ahí abajo hay guardias patrullando Así que con cuidado Este en algún lugar secreto Miren esa puerta Hay dos guardias custodiándola Ahí debe ser Ahí es donde tenemos que ir Pero tampoco nos tienen que ver Así que creo que voy a sacar Mi pistola silenciada ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué onda este fuego? Ahí se cortó Pasemos Aliens ¿Qué onda? No, 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 no Matalos ¿Vieron esa electricidad Que soltó ese alien? Ahí está Mientras está aturdido Lo matamos Escapemos antes de que Venga alguien Y sí, allá abajo es Salgamos, salgamos, salgamos Dale, subite Franklin Vamos a salir por acá arriba Si no estoy mal ¿Qué tal si tiramos un misil a ese? No Vayámonos, vayámonos, vayámonos Pero miren lo que es esto Es enorme Esperen, creo que se puede cambiar el modo con esto Ahí está Ahí estoy cambiando Miren, están cambiando las alas Es un avión y un helicóptero a la vez Bueno, creo que es momento de escapar Por robar un proyecto del área 51 Creo que la mejor opción Va a ser irnos a otro país Miren, nos estamos acercando A una nueva isla Esto es Francia Van a ver lo que es Es una locura Eso que se ve muy a lo lejos Que está sobresaliendo ahí Es la torre Infel Ahí pueden ver Esto es el aeropuerto, sí Y ahora vayamos a explorar Necesaríamos conseguir un auto ahora Miren todos estos autos Pero miren este Porsche Vamos a probarlo ya que estamos Están todos los carteles en francés encima ¿Y es que habrá gente en la ciudad? Yo supongo que sí, ¿no? Ok, acá hay uno que se está subiendo a su auto Uh, creo que quiere correr una picada, ¿no? Listo Empezó la carrera Tomás, le reganó este auto Uy, 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 su auto es mucho más lento que el mío Miren, ahí ya se está dividiendo mucho más la torre ¡Oh! Miren lo alta que es No, es impresionante esto Es muy grande La pregunta, ¿me podré subir arriba? Ok, la ciudad es bastante grandecita donde está la torre Parece ser como la ciudad principal Ok, a ver si podemos quedar arriba Con cuidado Nos tiramos Y ahorro percaídas ¡Oh! ¡Sí! Salió medio mal pero medio bien a la vez Porque terminé quedando arriba No, miren todo lo que es este lugar Oh, es increíble Francia Miren lo que es ahí abajo la ciudad Con su coso ahí en el medio No, esto es increíble Igual creo que ya es momento de volver a Los Santos Ok, nos estamos acercando acá donde es Grove Street Porque me dijeron que los balas tienen encerrado a CJ Supuestamente Como pueden ver hay un montón de cosas acá Ok, están todos bastante armados Supuestamente a esta casa deberíamos intentar entrar A ver si podemos entrar No, está cerrada la puerta Esto va a estar difícil, eh Creo que no va a quedar otra más que agarrarse a tiros Voy a intentar colocar algunos explosivos No, me descubrieron Me descubrieron No, 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 no Cuidado Que ahí vino Ok, ok Notamos eso Cuidado Voy a apoyar acá atrás Ok, maté unos cuantos ahí Perfecto Ok, ya fue Me voy a meter a la casa No, que acá hay más balas Toma Está viendo escopetazo en la clave Ok, esto tiene una parte de abajo Y acá está CJ CJ te vine a rescatar Así que vayámonos Hay más balas acá afuera No, no CJ, cuidado Vámonos, vámonos CJ Vámonos Rápido, rápido, rápido Vení, vení, vení Antes que lleguen más balas Ok, rescatamos a CJ Es una locura eso Bueno, CJ te rescatamos Te voy a dejar por acá Supuestamente por acá hay una base secreta en una cueva Y estuve durante un tiempo investigando Y ese tipo de ahí Al parecer es el propietario Vamos a seguirlos Porque él seguramente nos lleva hasta la cueva Vamos a subirnos a nuestro vehículo A nuestra moto Está saliendo de la ruta Debe estar yendo a la cueva Porque se está mandando por cualquier lado Ahí se bajó el auto Vamos a seguirlo Ahí avanza Eso Eso de ahí es la cueva al parecer Vamos, 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 vamos Rápido Hasta el parecer es la cueva Miren lo que es esta cueva por adentro Está toda decorada Tiene un montón de cosas por acá Tiene una cama Todo eso ¿Qué onda? Miren lo que es ese auto Totalmente exclusivo A por este auto veníamos Así que saquémoslo de acá Miren lo que es este auto Ahí lo saqué de la cueva No, es muy bueno Miren los colores que tiene encima Ultra fachero este auto A ver que tan rápido irá, ¿no? Ok, vamos a probarlo un poco Ahora la idea es intentar saltar Todo ese puente rojo Que ven ahí adelante Vamos Ok, lo saltamos Lo saltamos Perfecto Ahora la idea es caer bien, ¿no? Oh, ok Caímos bien Ahora lo que vamos a hacer Es ir a una isla secreta Donde hay un tesoro Muy importante Pero para saber dónde está Tenemos que robar antes Una joya de este lugar Así que vamos a entrar Y robar solo eso Cuidado Todos al piso Y una vez la tengamos Ya vamos a poder saber Dónde está la isla secreta Así que sacamos nuestro cortador Rápido Es lo único que vamos a robar De toda la tienda Todo el resto no nos importa Todas las joyas no nos importan Perfecto Lo tenemos Aquí ya tenemos esto Hay que salir de acá Ahora la idea es ir hasta el aeropuerto Ay no Un montón de policía Ahí por ahí Cuidado Rápido Vamos al aeropuerto Que nos está esperando un avión Para poder ir a la isla Acá está el avión Vámonos, 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 vámonos Como pueden ver Ya estamos enfrente de la isla Que es bastante grande Como pueden ver Oh, ahí hay Hay una cueva Miren ahí Vamos a dejar nuestro barco por acá Mientras buscamos el tesoro Exploramos un poco la isla por acá ¿Qué onda con esto? Hay pies grandes acá adentro Miren, están con armas de pólvora No, miren esto ¿Qué es? Es un avión estrellado en la isla Al parecer no hay sobrevivientes Ni nada Pero está estrellado acá Creo que voy a ir con el laca en la cámara No Alguien me disparó Sí No, no, no Hay más de estos pies grandes acá Ojo, si están escuchando Hay más disparos por ahí adentro Ahí veo otro pie grande Miren todo este botín Somos millonarios Y acá hay Acá hay oro Cuerpos Pero hay oro Hay más oro Encontramos el tesoro Como pueden ver Está bastante feo el clima Y ahora la idea es meternos En un cuarto secreto Que tiene Michael Acá Miren esto Pueden ver que tiene el picaporte De todo esto A ver, entremos Ah, no, no nos deja Claro, necesitamos una tarjeta de acceso Ok, me voy a meter a la casa de Michael Para buscar la tarjeta de acceso a eso Uy ¿Qué onda? Me hice alto susto con esta persona Ok, y acá está la familia de Michael A ver acá ¿Qué hay? No ¿Qué onda Amanda? No, 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 ¿qué onda eso? No, qué onda Y no está más la familia de Michael acá Y está allí en el costado ¿Qué onda eso? Tiene sangre en la cara Uy, no, no, no Esto ya me está dando miedo Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? No Está Teresa y muerta acá arriba también Que me voy a meter a corto de... No, ¿qué onda esto? No, 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 no Pasa rápido, Franklin No, miren eso Ahí está la tarjeta ¿Qué hace todo el piso? Es sangre No Subímonos acá arriba Subímonos acá arriba Ay, no, una persona ¿De dónde salió esa persona? ¿Dónde salió? La silla estaba vacía antes No, ay, ay, ¿qué es eso? Es un fantasma Es un fantasma Corre, Franklin Corre, Franklin Salí de la casa Es el fantasma de Jimmy Que lo vimos antes Lo saqué volando Tremendo susto me dio Por Dios, casi me infarto Pero yo tengo la tarjeta por suerte Vamos a la parte subterránea No, ¿qué onda con este cuarto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí en el medio? Es una bruja Con razón las cosas raras que están pasando No sé si tengo que acercarme o no a todo esto Ay, no, me acerqué Me acerqué a la bruja Y creo que quieren pelear ahora ¿Qué onda con estas personas? Miren la cabeza de este tipo Que cambia de color la cabeza ¿Qué le pasa? Ya me está dando miedo Me está dando miedo esa bruja Mejor no le hacemos nada Yo me voy Yo me voy antes de que pase algo más Salgamos de acá, Franklin La idea ahora es meternos en esta base Que tiene una parte abajo del agua Como pueden ver Hay unos cuantos militares por ahí Está toda cerrada esta área Por suerte los civiles pueden entrar acá Justamente por acá tendría que haber una entrada A la parte de abajo Si no me indicaron mal Está acá Sí, miren esto Está acá abajo la base El tema es que está cerrado esto, ¿no? En las torres de controles deben estar los botones Para abrir ese lugar Este botón Ese botón de ahí verde es Ok, E para interactuar Ok, al parecer lo apretamos Por suerte estos dos no nos vieron Y supongo que el otro estará del otro lado de allá Así que vayamos Ok, seguimos subiendo Y hay unas cuantas personas acá Ahí está el botón ahí adelante Te esperamos que no nos escuchen apretar el botón De nuevo E para interactuar Uy, y miren el sonido que empezó a hacer Al parecer se está abriendo la compuerta Creo que esto está llamando de mala atención No, no, no Se dieron cuenta Ya fue Al agua, al agua, al agua Rápido Uy, está abierto Perfecto Vamos a mandarnos Vinimos a buscar el tridente de Aquaman Debe estar por acá el tridente, supongo Sí, ahí al fondo se ve algo Sí, 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 sí Es el tridente Miren esto Ahora tenemos un traje Está ultra fachero, Franklin No, y nadamos súper rápido en el agua Miren esto Ok, salgamos de acá No Uy, ¿qué onda? Salimos volando Está bastante chetado en el agua, Aquaman Pero ¿qué onda en la tierra? ¿Qué poderes tendremos? No, miren esto Tenemos un poder de agua No corra, señor No Lo sacamos volando No, miren esto Podemos saltar súper alto también Miren, podemos usar también el tridente Si no estoy mal Con el tridente Veamos re fuerte Miren, miren esto Podemos volar con el agua No Miren la locura que es esto A ver, voy a ir hasta los santos así A ver si puedo Ok, ya llegamos acá a los santos Miren Tenemos más poderes No, miren eso Acabamos de hacer que se haga de Que oscurezca todo Y encima Matamos a un montón de enemigos Bueno Ahora con un último gran salto Nos vemos No sé cómo terminamos en este lugar Acá todo abandonado ¿Dónde estamos? Se está rajando el culo, Franklin No Y se olió la mano Qué asco Es como si hubiese habido un fuego O algo así O sea, al parecer nos trajeron hasta acá De alguna manera Oh, qué onda Esto parece de Pripyat Vamos a meternos acá adentro A ver si encontramos algo Ok, hay fuego O sea, que hay más personas Supongo Uh, acá Hay cosas Eh, un celular Ok, bien Tenemos celular Un cuchillo Ya con esto nos podemos defender Más o menos Ok, la idea sería explorar Y intentar salir de acá No Acá hay alguien Sí, sí, será aliado o enemigo Pero lo voy a matar Uh, tiene una pistola Pero tenemos solo 12 balas De haber más enemigos acá adentro Yo realmente estos son los que me trajeron hasta acá Uy, no, que acá hay alguien durmiendo Ok, ok, ok No nos ve Pasamos ¿Qué onda? Acá hay alguien Está practicando tiro al parecer Que podríamos aprovechar y matarlo Bueno, salgamos acá antes que aparezcan más enemigos Ok, esto al parecer es un gran patio, ¿no? No, miren, hay un helicóptero Podríamos ir a robarlo Que hay enemigos allá enfrente Y los pueden ver Ok, tiene varios pisos el edificio Pero podríamos intentar colarnos Y subir hasta arriba de todo Y robar el helicóptero, ¿no? Y tenemos que apurarnos Tenemos que apurarnos Antes de que despegue el avión No, me vieron No, no, ya hay otro No, tengo solo 4 balas Rápido Uh, lo maté perfecto Ya tienen que haber más armas Sí, estos tienen armas Ahora tenemos que subir los pisos Acá es uno de los que matamos antes Subamos antes de que el helicóptero se vaya No Uy, uy, uy ¿Qué onda se robó, Dios? No Que hay varios acá No, me quedan solo dos balas Perfecto, lo maté Vayámonos antes de que lleguen más Vayámonos antes de que lleguen más No, 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 que le están disparando No, que le están disparando Que nos vamos Nos alejamos Esta ruta que ven acá adelante Literalmente nos va a llevar al espacio Bueno, ahí pueden ver una plataforma Pero sigue mucho más allá Ahí seguimos acelerando Hay una pared allá adelante ¿Qué onda? Nos tenemos que meter como por un túnel Ok, salimos del otro lado Uy, pega Una pelota Y parece ser un arquito, ¿no? Un momento de fútbol Un momento de fútbol Colazo No Uy, salí disparado Ahora queda seguir subiendo Ahí pueden ver cada vez más grande esto Ay, espero que lo estoy metiendo afuera Porque adentro me te confondes No, 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 no Ay, ay, casi se cae el auto Es difícil eso Tuve miedo Por un momento pensé que se caía el auto Que parece que este señor es el final ¿O no? No sé, es como que sigo avanzando Y sigue saliendo la pista Pienso que estoy cerca del final Pero no No, 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 no Me pasé la meta Miren lo que es esto Ay, casi me caigo Literalmente estamos en el espacio Estamos muy alto Ok, se ve como plana o redonda la tierra No lo termino de entender Creo que plana Ok, la tierra es plana, confirmamos No, si no estoy mal Esto es uno de esos portales Que te mejora el auto A ver No Miren el auto que tenemos ahora Miren esto Es un Adder con altas ruedas Ok, pero miren la locura Que es este Adder O sea, lo mejoró la cosa esa Y miren lo que es ahora Ay, no Ok, nos explotó ¿Podemos aplastar cosas? A ver, podemos aplastar a gente No Literal este Adder ¿Podemos pasar por arriba de autos? Ah, sí, podemos Oh, espiren Le acaban de robar a la señora Podemos pasar por encima del ladrón Con las ruedas No Miren eso Es como toda la sangre por el piso Definitivamente queda Es muy bueno Cómo mejoró O sea, vale totalmente la pena Viajar hasta el espacio Vamos a intentar una de las cosas Más difíciles Llegar a la N O sea, vamos a viajar Miles de kilómetros A través del agua Así que me voy a subir A esta moto de agua Y es momento de manejar Durante un buen rato De manera derecha Ok, de momento No aparece nada por acá Vamos a seguir avanzando Ok, por suerte La moto de agua está Tiene demasiada velocidad Miren eso Hay algo ahí adelante No, y la N Al parecer Ya estamos llegando a la N Ay, eso es la N Esa es la isla de la N No lo pudo creer Llegamos Miren todo lo que es esto Son picos Hay barcos ahí Encallados Un barco Otro barco dado vuelta Incluso hay un ovni acá Enterrado Ok, entonces la N Nos lleva hasta una isla Y acá hay cascadas incluso Miren esto No, literalmente La isla del fin del mundo ¿Qué onda? ¿Qué habrá arriba de todo, no? Miren acá hay ciervos De todo ahí Miren acá hay jabalíes incluso O sardos Y por allá abajo Hay más cosas a ver Al parecer son los barcos de la gente Que intenta llegar hasta acá ¿Qué onda con esto? Hay perros acá Hay varios chops No, me están atacando Ah, corre Corre Franklin Te quieren comer Hay una plantación Un poco de cosas ilegales creo Mejor no pregunto Y acá hay una casita Bueno, creo que me voy a quedar viviendo acá Ya exploramos bastante la N Así que no se olviden de suscribirse Y nos vemos Chau Oh, miren Hay oro Y aquí no se olviden de suscribirse